¡Falmas arriba! ¡Falmas arriba! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a saltar! ¡Llega el disco para ti! ¡Qué bonito, compadre! ¡Desde la cuarta región! ¡Tus amigos de siempre! ¡Nunca al bajón, compadrito! Ha pasado mucho tiempo desde que te perdí, mil veces supliqué llorando que volvieras junto a mí Cuando tú me fuiste fiel, no me importa ni serte fiel, y ahora vuelvo suplicando que regreses tu mujer ¡Esa es la cara! Vuelve amor, te necesito, pronto cariñito Vuelve amor, te necesito, pronto cariñito Vuelve amor, te necesito, pronto cariñito Vuelve amor, te necesito Porque hoy valoro ya lo perdido ¡Falmas arriba! ¡Falmas arriba! ¡Falmas arriba! Y nuevamente, Grupa Almagora, compadrito Ha pasado mucho tiempo desde que te perdí, mil veces supliqué llorando que volvieras junto a mí No me importa ni serte fiel, no me importa ni serte fiel Y ahora vuelvo suplicando que regreses tu mujer Con la guita compadre Vuelve amor, te necesito, pronto cariñito Vuelve amor, te necesito, pronto cariñito Vuelve amor, te necesito, pronto cariñito Vuelve amor, te necesito, porque yo amaro ya Lo perdido Vuelve amor, te necesito, pronto cariñito Vuelve amor, te necesito, pronto cariñito Vuelve amor, te necesito, pronto cariñito Vuelve amor, te necesito, porque yo amaro ya Lo perdido